¿Qué es la Compa Alma? Nos tachan de locos, pero pues cada vez nos dan más la razón, las acciones que ocurren todos los días, las situaciones que vemos todos los días y esto, esto tiene mucho que ver con lo que viene. La puja por el control de lo que queda de país. Este arroz ya se coció. 1. Es obvio que muchos votantes que ya sienten que el tiempo se les va sin haber visto al menos peor tomar posesión de la presidencia de la República, se desesperan ante el posible fraude que se viene, o respirar aliviados ante un López Obrador haciendo la concertasesión de terciopelo, y negociar con Peña Nieto y toda la jauría de criminales y ladrones, el perdón y la amnistía, con arroz cocido de por medio. 2. ¿Quién ofrece más? Los grupos de poder y los partidos son los que votan, y entre ellos es que se van configurando las negociaciones que harán posible el traspaso del poder en manos no del mejor posicionado, sino del que sea más agachón, dócil y pueda contener al tigre. 3. Dentro de las ofertas de temporada están las de ultimar lo que queda por privatizar y poner en práctica las propuestas del Plan México 2020-2030 vinculado al Plan Mérida y la guerra de baja intensidad para que de esta manera se entreguen bosques, minas, aire, aguas y territorios a los grandes monopolios nacionales y extranjeros para su mejor explotación. Este punto 4 es brutal. 4. Porque de esto hablamos mucho aquí y la gente no volteó. 5. La guerra de exterminio, las desapariciones forzadas, los feminicidios, los desplazamientos y las ejecuciones extrajudiciales y paramilitares pasaron a tercer término para los votantes que no tienen ante sus ojos más que el espejismo de las elecciones como la madre de todas las batallas. 5. Porque eso les enseñaron. O sea, ve, vota y eso es democracia y ya. No hay otra forma de luchar. No sé nada. Tú ve y vota y cállate y ten mil pesos o mil quinientos al mes y cállate. 5. Mientras que abajo y a la izquierda en todo el territorio se libran inmensas luchas y batallas contra los grupos de poder, sus guardias blancas, paramilitares y narcos, quienes representan a la fuerza represiva del Estado que se dedica a la limpieza de todo lo que huela a organización, es decir, terror de Estado al puro estilo de una dictadura militar que no dice su nombre gracias a la convalidación electoral que la guerra de baja intensidad y guerra de cuarta generación que se lleva a cabo en todo el territorio. 6. Los movimientos sociales, 6, libran una lucha de resistencia y de acoso no sólo de parte del ejército, la marina y los paramilitares, escuchen, sino también de los partidos políticos que son quienes terminan por dividir a las comunidades para de esa manera destruir el tejido social. 7. El sometimiento no es sólo el de los poderes fácticos, sino también el de los partidos, que hacen suponer que fuera de ellos no hay nada, adentro lo hay todo, y de esa manera someter los últimos reductos de resistencia popular que se aferra a sus sistemas de organización comunitaria y los principios de horizontalidad, los cuales odian los partidos políticos que están al servicio del poder que es el que los sustenta. 8. De la reflexión a la organización popular, estamos en un momento crítico, lo que creíamos posible ha dejado de ser, 9. Por eso la única seguridad que tenemos es creer en nuestros propios esfuerzos, allí donde vivimos y confluir con otras fuerzas. 9. Es necesario y urgente seguir enlazándonos y organizándonos de manera local, regional y nacional, ya que es la única posibilidad de resistir ante los futuros conflictos y amenazas que vendrán. 10. Porque si piensan que después del primero de diciembre las cosas van a cambiar, la pura realidad les va a caer como la voladora, eso va a pasar, la realidad nos va a poner en su sitio. 10. ¿Qué es lo más que vote del primer, cada vez que lo quiero hacer que os desplazaras nutshells? 10. ¿Qué es lo más que vote del título?